Y en los vacunatorios públicos porteños ya se está aplicando la vacuna antigripal. La verdad que vine yo también a vacunarme y recomiendo que todos aquellos que están en contacto con personas enfermas, con personal de salud, los adultos mayores, los chiquitos menores de dos años, que los traigan a vacunarse, que es gratuito, que es para todos y realmente es importante tomar esta medida para evitar después esas gripes fuertes que nos agarramos en el invierno y que a lo mejor nos tiran 10 días en la cama. Así que a todas las mamás, a los abuelos que nos están escuchando, que se acerquen, que realmente es algo bueno para nuestra salud y además pueden hacerlo en cualquier centro de salud de la ciudad, en cualquier hospital público e incluso los estamos vacunando en plazas, en nuestras estaciones saludables. El carguero ruso que navega sin control desde hace varios días por el...